El ministro de Economía, Prat-Gay, anunció el fin del blanqueo de capitales que estaba vigente desde abril de 2013. El gobierno anunció un decreto de necesidad y urgencias que fusiona la AFSCA con la AFTIC. El juez Luis Arias dictó una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo que se abstenga de realizar modificaciones en la AFSCA. Luego de la medida precautelar, trabajadores de la AFSCA intentaron ingresar al edificio, pero la Policía Federal volvió a impedirles el ingreso. Los evacuados superan los 32.000 y si bien bajan los ríos en tres provincias, los pronósticos son inciertos.